Por el filo de la sierra Corrido a un callofeno, quiere escucharlo con vida Tomando un trago de velo Nacido ahí en Chapotán, después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava, entre escuadras y la banda Pra que de feliz se llama No cualesquiera lo hablan El día 21 de julio del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron frágiles Nacen con amor y humildad Y adoberan las paredes Anduvo de pistolero porque quería progresar Bajo el fuego de metralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podré olvidar Ahora vive en California Trabajando con honor Se retiró de todo eso Porque le sobra valor Trae una super segunda Con caché de oro el señor Enamorado lo ha sido Enamorado lo ha sido Se llevó varias mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Pra que les cuídense muy bien Poyita De caer entre sus redes Con cariño me he vestido Cantándole a un gran amigo Por las buenas Por las buenas muy sincero Como un diablo de enemigo Hay unas cruces clavadas Que me sirven de testigo Oh, 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 oh Gracias por ver el video